hola recuerden que quedan pocos cupos para nuestro curso emprende y sorprende solo necesitas tener un buen wifi una buena cámara y un afeitador y muchísimas ganas de salir adelante porque si tú eres de las que le echa agua el champú para rendirlo o pica la pasta de dientes por la mitad para rajar lo que queda este curso es para ti y recuerda tú tienes la herramienta que se necesita para salir adelante etiqueta a tu amiga que necesita inscribirse en este curso ya cuéntame bendecida cómo te sientes ya bueno comenzaste con un papel magnífico en las redes sociales mostrando todo tu talento y ahora bueno llegas a la pantalla grande con una gran película como protagonista además bueno amor normal mi vida mi vida siempre tenía una vida bendecida proyectada no recuerda que este siempre he estado protegida por el señor que es mi pastor y nada me faltará y estoy viviendo un momento magnífico de mi carrera no porque las mujeres que nos han empoderamos que no necesitamos que ningún hombre nos baje la luna estamos surgiendo no que significa para ti ahora expresarle a las mujeres lo que es ser una bendecida como ser una bendecida en una película que pues no solamente va a para quedar nada más en lo que digamos lo que son las redes sociales sino que va a la gran pantalla a nivel mundial bueno mejor fíjate este la película obviamente es una comedia obviamente nosotros lo que hacemos es una comedia de las bendecidas y afortunadas no proyectadas como yo no estamos dando un ejemplo de que eso es lo que queremos que sean las mujeres del mundo nosotros sabemos quiénes son las mujeres del mundo hoy en día mujeres que son económicamente independientes que trabajan por lo que ellas quieren lo logran ok el mundo hoy en día de las mujeres yo sencillamente estoy hablando de mi círculo cerrado de bendecidas y afortunadas esta película de una comedia increíble pero esta comedia trae un mensaje y ese mensaje va a cargo de la gran elba escobar que está en la película tenemos actuaciones impresionantes como norquís batista julián gil daniel elvitar o sea mi amor nos fuimos puede ser en casa por qué decidiste hacer tu vida como bendecida pública porque hemos sido humilladas por años y alguien tenía que dar la cara y decirle al mundo chicas tenemos que luchar por nuestros derechos no podemos seguir siendo marginadas no pueden seguir insultándonos porque nuestro oficio es un oficio que no le hace daño a nadie nosotras le damos entretenimiento a un señor que ya nadie le prestaba atención y nosotras no le estamos haciendo daño a nadie y por eso yo como presidente del instituto bendicional estoy hablando por los derechos de las bendecidas en el mundo lo que yo llamo mis socias comerciales ubicadas en puntos estratégicos en todo el mundo excelente se habla de que puedes llegar a netflix cómo te sientes con eso porque netflix queda en españa y nunca he ido mira sería increíble ojalá bueno la gente de netflix compre la película porque bueno más allá de cualquier este crecimiento personal o satisfacción personal el sugar tiene dos meses que no me transfiere y la batería del carro me está fallando y cada vez que va a salir tengo que apretar el borde entonces mira de verdad que yo quisiera que compre la película a ver si cobro y cómo se ve afectada la bendecida en esta en con esta pandemia que bueno perjudicó a todo el mundo nos reinventamos mi amor nosotras somos mujeres astutas muy astutas mi amor hubo reinvención nosotras nos fuimos a expresar nuestro arte en una página muy conocida donde a través de fotografías podíamos pagar lo que vendría siendo todos nuestros gastos básicos correcto como pestañas uña extensiones una página muy conocida no sé si la puedes ir por aquí pero si no todo el mundo sabe cuál página estoy hablando cómo se prepara la bendecida para el 2021 bueno primero me despilo ah de proyecto perdón sorry me fui mi amor el 2021 vengo con todo tenía una gira con la empresa tuve que suspender por razones obvias pero vengo con una gira mi amor por todo el 2021 yo me voy con mi gira de mi empresa ustedes saben no tengo que especificar al mundo porque yo soy ciudadana del mundo capitana de mi destino y voy a estar no es lo normal de nosotras seguir montando fotos boomera por parís por tulum y todas estas cosas ahora marco tiene una gira de comedia del 2021 para retomar la que sufrimió en el 2020 porque le habían comprado tiki si no lo van a meter por eso me parecería bien así nos libramos de su comedia nefasta en redes este que ya no sé ni quién se la aguanta y 2021 mi amor el niño parece que trae otra película que empieza la preproducción en enero mi amor se graba entre Miami y República Dominicana porque ahora el niño va a hacer películas bueno bendecida muchísimas gracias por esta oportunidad disculpa bueno que San Wi-Fi no estaba funcionando muy bien gracias a ti mi amor por la oportunidad por tu tiempo por tu espacio suéltate porque tú mereces el Wi-Fi satelital que mereces tener suéltate Dios te bendiga mi amor bendice mi amor también gracias